hola qué tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal cuánto gana mi youtuber favorito en esta ocasión y como vieron en el título del vídeo les voy a mostrar un estimado de cuánto está generando este canal y muchas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones la verdad que esta recomendación estuvo bastante interesante vamos a analizar en esta ocasión este canal espero que lo pronuncie bien se llama Atik Ailesi la verdad que se ve que está bastante interesante los invito a que se queden hasta el final la verdad que va a estar impresionante el cálculo y también los quiero invitar si no conocen este interesante canal que vayan que vean el contenido la verdad que está bastante bueno y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir este canal la verdad que lo desconocía sin embargo ya hice un análisis previo la verdad que va a estar bastante importante bastante este análisis recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando cada canal es muy importante hacer un análisis previo del mismo es decir conocer qué tan activo se encuentra cuáles son sus vídeos más populares y conocer también cuánto tiempo tiene subiendo contenido vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra el canal aquí como pueden ver el vídeo más reciente lo subieron hace seis días pero ya tiene más de 1.9 millones de visualizaciones lo cual quiere decir que obviamente es un canal bastante exitoso el segundo vídeo más reciente hace 13 días con más de 815 mil visualizaciones el tercero más reciente hace dos semanas con más de un millón y el cuarto vídeo más reciente hace tres semanas con más de 778 mil visualizaciones aquí como pueden ver en un mes ha subido más de ocho vídeos lo cual quiere decir que es un canal que se encuentra bastante activo y bueno también otra cosa que podemos ver es que muchos de estos vídeos ya rebasan el millón de visualizaciones lo cual quiere decir que obviamente es un canal bastante exitoso vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido este canal y bueno aquí como pueden ver el primer vídeo lo subieron hace cuatro años y al día de hoy tiene más de 106 mil visualizaciones el segundo vídeo que subieron fue hace cuatro años también con más de 327 mil visualizaciones el tercero con más de 36 mil y el cuarto vídeo que subieron en este canal hace tres años es decir tienen promedio subiendo entre tres y cuatro años contenido a este canal ahora vamos a ver cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular tiene dos años que lo subieron y al día de hoy tiene más de 14 millones de visualizaciones el segundo más popular hace un año con más de 13 millones el tercero más popular con más de 10 millones y el cuarto vídeo más popular con más de 7.8 millones de visualizaciones hace ocho meses es decir este es el más reciente estos son muy recientes tienen menos de un año y la verdad que es un canal bastante interesante este otro con más de 7 millones de visualizaciones este con más de 6.7 este con más de 6.3 y este otro con más de 6.2 millones de visualizaciones es decir es claro que es un canal bastante exitoso ahora vamos a ver si están subiendo vídeos cortos y bueno aquí como pueden ver también suben vídeos cortos este con 42 mil con 276 mil con más de 160 mil con más de 333 mil con más de 2.8 millones de visualizaciones la verdad que es un canal bastante interesante ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal recuerden que aquí este portal nos brinda un resumen general del mismo por ejemplo nos dice que al día de hoy han subido 131 vídeos al día de hoy tienen 1.33 1.35 millones de suscriptores más de 320.9 millones de reproducciones el canal se creó en turquía es de tipo viajes y se creó el 15 de junio del 2018 tienen promedio más de cinco años que se creó el canal y que se encuentra en el ranking 251 en turquía y de acá de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores como pueden ver ha venido de menos a más ha tenido obviamente altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días ha sido bastante estable con relación al mes anterior y en este mismo periodo solamente en los últimos 30 días se han suscrito a este canal 100 mil personas solamente en 30 días imagínense y de este lado tienen una impresionante cifra imagínense el número de suscriptores es de 1.3 millones sin embargo aquí como podemos ver en los últimos 30 días rebasan los 31 millones de visualizaciones para ser exactos más de 31.8 millones de visualizaciones un número bastante impresionante obviamente han tenido como todo canal altas y bajas ahora vamos a ver cuánto puede estar generando según mis cálculos al día de hoy por subir vídeos a youtube recuerden que para poder conocer cuánto puede estar generando tenemos que tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones este dato lo vamos a dividir primeramente entre mil porque recuerden que es así como youtube nos paga el cpm es decir nos paga el cpm por cada mil visualizaciones monetizadas le vamos a dar igual estos 31.801 lo vamos a dividir entre dos para obtener un promedio del número de visualizaciones es decir solamente vamos a tomar en consideración en la mitad de estos 31 millones y es por ello que lo vamos a dividir entre dos y el resultado lo vamos a multiplicar por el cpm pero antes de multiplicarlo les quiero recordar que el cpm va a depender de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal pero sobre todo en donde estén viendo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes tomando en consideración los puntos anteriores pero sobre todo vamos a tomar como referencia el cpm de mi canal por ejemplo aquí les voy a mostrar cuánto me está generando este vídeo que al día de hoy tiene más de 195 mil visualizaciones solamente este vídeo en mi canal me ha generado 1294 dólares con un cpm superior a los 8 dólares es decir aquí que yo me encuentro en méxico youtube me está pagando más de 8 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas les voy a mostrar un segundo y tercer vídeo para que ustedes vean en cuánto está el cpm de mi canal por ejemplo este vídeo que al día de hoy tiene más de 135 mil visualizaciones me ha generado más de 521 dólares con un cpm superior a los 7.5 dólares es decir en promedio el cpm de mi canal que yo me encuentro en méxico ronda entre los 7 y 8 dólares por cada mil visualizaciones aquí les voy a mostrar un tercer vídeo aquí como pueden ver este tiene más de 128 mil visualizaciones y me ha generado casi 500 dólares con un cpm superior a los 7.4 dólares es decir en promedio el cpm de mi canal es de 7.5 dólares en yo me encuentro en la ciudad de méxico entonces lo vamos a tomar como referencia también el cpm y en esta ocasión también lo vamos a multiplicar por 7.5 dólares por cada mil visualizaciones aunque recuerden que el cpm depende de varios factores sin embargo vamos a tomar como referencia el cpm de mi canal y nos da un total de 119 mil 253 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al mes por tener más de 31.8 millones de visualizaciones y aquí como pueden ver el resultado del cálculo cumple con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de social play que lo mínimo que puede generar este canal al mes si tuviera el cpm más bajo que existe es decir de 0.5 dólares por cada mil visualizaciones por tener más de 31 millones de visualizaciones lo mínimo que podría generar al mes serían 8 mil dólares como mínimo yo me conformo con estos 8 mil sin embargo podría generar hasta 127 mil 200 dólares y según mis cálculos podría estar generando más de 119 mil 200 dólares con un cpm de 7.5 dólares ahora lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden que la mayoría de las personas me ven en habla hispana entonces lo vamos a convertir a pesos mexicanos para que ustedes vean en promedio cuánto puede estar generando según mis cálculos según mis cálculos podría estar generando alrededor de 200 no aquí me equivoqué lo voy a regresar me equivoqué lo voy a volver a pegar para ver cuánto puede estar generando en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando imagínense este canal puede estar generando más de 2 millones de pesos mexicanos al mes obviamente por tener más de 31.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días aquí también hay que descontar lo de los impuestos recuerden que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido estamos obviamente a pagar impuestos por ejemplo yo que me encuentro en méxico tengo que pagar los impuestos aquí en mi país pero también los impuestos por las visualizaciones que provienen de los eeuu y en promedio en mi caso yo estaría pagando aproximadamente entre un 25 y 30 por ciento de impuestos entonces aquí hay que descontar lo de los impuestos vamos a suponer que estaría pagando de impuestos 500 mil pesos mexicanos ya libres estaría generando alrededor de 1.5 millones de pesos al mes la verdad que es un número bastante interesante espero que les haya gustado este análisis muchas gracias a la persona que me recomendó este canal la verdad que fue una excelente recomendación y bueno también los invito si ustedes quieren conocer cuánto puede estar generando cualquier otro canal los invito a que me dejen su recomendación créanme que leo todos sus comentarios y también los tomo en consideración muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo